Este es el video para historias de amor ¿Dónde se conocieron? Con Marcelo nos conocimos en el 2001 en unas vacaciones en Chile en un boliche que se llamaba Escuba él me sacó a bailar y cuando estábamos ahí bailando me dice vos y yo nos vamos a casar y yo le hice mmm, esa cara fue la que puse ¿Quién encaró a quién? él le pidió el número de teléfono a mi prima y ya estando acá en Mendoza me invitó a tomar algo en la peatonal y bueno, desde ahí empezamos a salir ¿Cuál fue el mejor regalo que te hizo? para un cumpleaños llovía cántaros tocaron el timbre de casa temprano salí a atender y era él que me traía un desayuno una canción que los identifique es El Gato Volador que fue el primer tema que bailamos juntos aquella vez en Chile y como se dicen entre ustedes nos decimos gordis